¿Ustedes dos son creyentes? Sí. ¿Qué le llevó a esta situación tan extrema? Esto, esto y esto. Pregunto, fulano, creyente, hijo de Dios con el Espíritu Santo, ¿es cierto lo que tu mujer dice de vos? Sí o no. Sí. Señora, con usted una mujer llena de Señor, ¿es cierto lo que su marido dice que a él también le desgastó? Sí o no. Sí. ¿Hay posibilidad de cambiar esto? Hay, ¿verdad? ¿Verdad que hay? En Cristo todo lo puede, que me fortalece. Conocen los versículos, ahora sí. Cambien, cambien, amense, porque el matrimonio está fundamentado en el pacto, no en el amor, porque el amor puede ir y venir. Por favor, no quiero crear problemas entre la familia y los matrimonios, pero el amor va y viene porque es emocional, pero el pacto, la palabra es eterna. ¡Gracias!